Hola amigos de Inevisión.com, les saluda Jessica Dominguez y en esta ocasión contestando las preguntas que ustedes nos están mandando a diario que tienen que ver con nuestras redes sociales. Esta pregunta que me están mandando ustedes todos los días es ¿debo borrar mi face? ¿puedo todavía darle like, por ejemplo, a un meme que está haciendo un chiste acerca del presidente o que está criticando la política de este presidente? ¿debo cerrar mis redes sociales o cambiarme de nombre en las redes sociales? ¡Alto! Que no cunda el pánico. Vamos a conversar de este tema. Lo que dijo el Departamento de Seguridad Nacional es que sí, van a estar ellos chequeando nuestras redes sociales, revisando la información que nosotros compartimos, pero esta información no es nueva. Yo ya había compartido esto con ustedes en el pasado. El mismo consejo que les he dado antes es el mismo consejo que les doy ahora y el consejo es el siguiente. No publiquen información que ustedes saben pueden, que los puede poner en problemas como por ejemplo, ver videos que son tal vez creados por otras personas en otros países que tienen que ver con causar alguna clase de daño a los Estados Unidos. El expresar nuestra opinión está protegido bajo la constitución de los Estados Unidos, así que si vemos un chiste acerca de nuestro presidente o criticamos la política de nuestro presidente, eso está protegido bajo la libertad de expresión siempre y cuando no estemos expresándonos de alguna manera que tal vez presente una amenaza a los líderes políticos de los Estados Unidos. ¿Debemos borrar el Face? Es mi opinión personal que no, no tenemos que hacerlo porque no es que porque tengamos nuestro Facebook nos van a ir a detener o expulsar de los Estados Unidos o dar una clase de castigo. ¿Nos cambiamos los nombres en Facebook o en las redes sociales? Tampoco lo recomiendo porque una de las razones que ustedes me cuentan que tienen su Facebook es para que sus familiares los puedan encontrar, para que se puedan comunicar, entonces no debe cundir el pánico, no debe existir el miedo, esto no se trata de que dejemos de usar nuestras redes sociales ni mucho menos, esto es solamente una manera que el Departamento de Seguridad Nacional está haciendo público lo que ellos ya han estado haciendo o muchas agencias federales ya estaban haciendo por muchos años y es el de revisar nuestras cuentas para así tratar de, por ejemplo, si usted está aplicando para un trámite de migración, ya sea un trámite por matrimonio y en el matrimonio, en el ajuste de estatus llevan sus fotos muy bonitas, mi esposo, mi esposa nos queremos mucho, necesito recibir mi residencia y al salir de esa entrevista van a Facebook y ponen fotos con otra persona, fotos comprometedoras con otras personas que no sean sus cónyuges, entonces van a tener problemas porque si han reclamado un trámite bajo las leyes de migración que está basada en el matrimonio con una persona pero sin embargo no están con esa persona, están con otras personas, entonces de eso más o menos se trata, ¿no? Gracias nuevamente por siempre mandarnos sus preguntas, ya saben, a no borrar su Facebook, a no cerrar sus redes sociales, solamente a tener la cautela que siempre han tenido y no poner información que puede ser usada contra nosotros porque es información que tal vez nos compromete. Nuevamente para mantenerse informados, los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy en Facebook bajo Jessica Dominguez, en Instagram y Twitter en arroba abogadalatina. Muchas gracias.